¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Tenemos un nuevo Vlog San Pedrino para este canal. Y el día de hoy estamos en la presentación folclórica del Colegio Cooperativo. La presentación 2024 con la sección CCP con aroma de café. Así que empecemos. Pero antes les dije que en mi video anterior en el desfile les dije que iba a subir ese Vlog. Y bueno, sin más que decir. Así que comencemos. Dicen que San Pedro cuando era muchacho le gustaba el trago. También la sardina se da jugador. Y era malapaga y perecosito. Bailaba panteado, tomaba pegao, quisque era un ladrón. También malapaga y muy tramposito. Bueno chicos, ya casi estamos listos para nuestro siguiente baile. En la presentación folclórica, como decimos, ya están terminando de bailar. Que son los penúltimos. Nosotros somos los últimos en esa presentación. Así que vamos a bailar con mucha energía. ¡Baila! 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 Si hay de los lentes que el jarnero cortado es que está. De poco a poco su tercello pudo formar. Agarran marcha para el pueblo regresar. Está cansada pero está en su gran bondad. Es el camino el testigo de amor. Es que en estos brazos pase de calor Riega las plantas con gotas de sudor Vieja querida, mira de mi corazón Leñadora de mi pueblo, a tu que devoró Tu carabaco, comenta lo que sabe sin querer En tu fuerza la verdad, los doyos sostenen Leñadora de mi pueblo, a tu que devoró Tu carabaco, comenta lo que sabe sin querer Y es tu fuerza la que ayuda a los doyos sostenen Así era perrito, cuando era muchacho Era parrandero el viejo y muy vivaracho Así era perrito, cuando era muchacho Era parrandero el viejo y muy vivaracho Buen primor Dicen que una tarde se puso a jugar Y echaba los dados, cocudas y escariote Le quitó los dados, le quitó la plata Y entonces a pedo le dio berraquera Y por eso le dio garrote Así era perrito, cuando era muchacho Era parrandero el viejo y muy vivaracho Así era perrito, cuando era muchacho Era parrandero el viejo y muy vivaracho Bueno chicos, espero que les hayan gustado ¿Saben por qué chicos? Porque este es mi último año de estudio Y más adelante termino la secundaria Si Dios quiere para el año 2025 Grabaré el próximo vlog San Pedrino En la universidad Espero que ese deseo se haga realidad Y bueno chicos, aquí me despido Y nos vemos con un próximo video Y con un próximo vlog Amigos, si Dios quiere para otro día Chao, hasta la próxima amigos Que tengan un buen día Así que muchos saludos Adiós, nos vemos